Música Privación ilegal de la libertad y lesiones son los delitos por los que los trabajadores de telebachillerato de Michoacán interpondrán quejante derechos humanos y denuncia penal en contra de la Procuraduría Estatal. La dirigencia sindical calificó de secuestro la permanencia forzada de 10 instructores en Palacio Legislativo de Morelia. A proceder a una demanda por privación ilegal de la libertad en el registro legislativo, eso se llama secuestro. Dijo que acudirán también a la Comisión Estatal de Derechos Humanos que presenció los hechos. Levantará una queja el día de hoy a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos con las actas circunstanciadas que ellos mismos levantaron. El líder sindical acusó represión y agresiones físicas contra los instructores. Los compañeros que estaban en el exterior pues eran golpeados, los goes les daban toques en la espalda, en el estómago, en diversas partes del cuerpo. Ruiz Barriga responsabilizó a la Procuraduría de que las detenciones fueron a capricho de la autoridad. Es más que nada un capricho de la autoridad, un capricho principalmente del subprocurador. Refirió que la Procuraduría Estatal no era la instancia adecuada para procesar la confrontación. Con información de Fátima Paz, Informa Cuasar TV.